Ya por fin estrenó el trailer de la secuela de Joker siendo todo un éxito en internet Y mientras varios odiaron el avance, muchísimos lo amaron Y muy probablemente será una de las películas más grandes del año También tenemos noticias de la inteligencia artificial, el futuro del MonsterVerse y mucho más Así que vamos de una vez con todo El avance que salió de la secuela de Jijijajas realmente fue todo un boom Un fenómeno en internet y vaya como no lo sería después de que la primera sobrepasó el mil millón de dólares Todo ese dinero lo perdió Warner con las otras películas de DC que estrenaron después Pero ahora vienen a repetir el éxito Si no has visto el avance probablemente vives bajo la alcantarilla Pero básicamente podemos destacar varias cosas El personaje de Guasón conoce a una mujer de la que se termina enamorando en prisión Quien en un futuro cercano se convertirá en la famosísima Harley Quinn Como ya sabíamos es interpretada por Lady Gaga y muchos ya están haciendo sus teorías La más sonada y realista es que esta mujer en realidad es su doctora Y todo sucede dentro de la imaginación del payaso Algo similar a lo que pasó en la primera película con la mina que le gustaba Y lo otro que podemos destacar es que como se había mencionado Al parecer sí tendrá un tono musical la película Si no es que termina siendo un musical por completo Esto tiene mucho sentido si llega a ser correcta la teoría de que todo sucede dentro de la imaginación de Arthur Fleck Aquí es donde mucha gente ha entrado a la defensiva con la película creyendo que la van a regar Recordemos que estos últimos años ha surgido cierto repele del público general Hacia el género musical dentro del cine Tanto así que los estudios han tomado la decisión activa de ocultar en muchos de sus avances Cuando las películas tienen este enfoque En la reciente película de Chicas Pesadas esto sucedió Apenas en los últimos avances que sacaron lo dejaban ver un poco Pero si solo veías el trailer principal la única pista de que era un musical Era la nota musical dentro del título Esto tuvo impacto después porque se reportó que gran parte de la audiencia Se salió de las funciones al enterarse de esto Por lo menos hubieran esperado salirse en el verdadero momento cringe de la película La verdad yo no entiendo este rechazo que se tiene Muchas de las mejores películas de los últimos años han sido musicales Si me hace una exageración salirte de una sala de cine inmediatamente al enterarte de esto Y también porque el boleto cada vez está más caro Pero si creo que es un gran género muy infravalorado Claramente también hay muy malas películas musicales Pero negar la oportunidad de una película inmediatamente al descubrir esto se me hace demasiado Eso si pasar de una película con una estética ya definida a una secuela con este agregado Que es un agregado importante es algo que casi no vemos regularmente Y ahí si entiendo que surjan dudas Honestamente cuando se anunció la secuela de Joker se me hizo una pésima noticia La primera me pareció una muy buena historia autoconclusiva Y sacar una secuela me pareció de los mayores rugidos de tripas que se pudo aventar Warner Bros Pero cuando sacaron la noticia de que era un musical me surgió el interés Y no, tampoco porque me fascinen los musicales sino porque están probando algo nuevo Están tomando riesgos y aumentaron las chances de que esta secuela tenga algo más que contar Y es por eso que me gusta esta nueva propuesta A ver si logran darle sentido y ojalá que la película sea buena Ahora también hay mucha otra gente que le está tirando este trailer Porque en sus últimos años se ha generado un cierto sector de internet que repudia la primera película Bueno, ¿desde qué salió? Algunos porque pues es una clara calca de películas como Rey de la Comedia y Taxi Driver Y se nota en la nueva que hay una clara inspiración de películas como Singing in the Rain y Los Paraguas de Echemburgo Y pues también está la gente que cree fervientemente que la primera película es una cinta mediocre Digo, personalmente hace ya un buen que vi la primera película, a mí me gustó en su momento Esto a pesar de tener una exagerada y clara inspiración de otras películas no me pareció una mala cinta Pero pues cada quien, me gustaría que me dejes en los comentarios qué esperas de esta secuela ¡Locura! Ahora, uno de los sucesos más importantes recientemente fueron las huelgas de escritores y de actores En las que algunas de las peticiones más fuertes eran la protección y regulación de la inteligencia artificial Casos recientes como el de Roadhouse o Late Night with the Devil nos han dejado muy en claro por qué estas acciones son necesarias y urgentes Recientemente el sindicato de actores presentó dos nuevos proyectos de ley para proteger a las y los intérpretes contra la inteligencia artificial La primera es que los estudios necesitarán el consentimiento de los actores para el uso de réplicas digitales en las películas, videojuegos, etc. La segunda es que los estudios no tendrán permiso de recrear digitalmente a actores fallecidos a menos que tengan el permiso de su familia Yo tengo la duda honesta de por qué esto no era una ley desde el inicio ¿Sí se dan cuenta de lo poco ético que es hacer eso sin preguntar? Pareciera algo obvio pero aún así hubieron un montón de señores en Facebook que les ardió la cola cuando me quejé del Christopher Reeve de CGI en T-Flash Muchos de estos estudios ya han hecho ambas cosas sin autorización así que ojalá estas leyes se pasen y obliguen a los estudios a intentar portarse como seres humanos Por si no sabían, Godzilla y Kong son todo un éxito Y no solo por su taquilla que tuvo el mejor estreno del año en todo México sino porque también parece que este universo continuará y que esto apenas es solo el inicio Mary Parent, una ejecutiva de Legendary dijo que estos son los días tempranos pero que se sienten muy bien Textualmente esas fueron sus palabras Decir que son los días tempranos de una saga que empezó hace 10 años sin duda es tenerle muchísima fe Pero es que el beneficio de estas películas es que sus protagonistas van cambiando y rotando con cada película Dándole chance de expandir la historia todo lo que quieran porque al fin y al cabo los verdaderos protagonistas son los monstruos hechos con CGI Entre todas las películas y la serie de Monarch parece que el Monsterverse es uno de los pocos universos cinematográficos que verdaderamente han logrado despegar Porque los únicos otros universos que se me ocurren son los del Conjuro que ya tienen mil secuelas y spin-offs y Sonic Que por si no sabían está a punto de estrenar su primera serie basada en Knuckles Es curioso como la clave pareciera ser simplemente concentrarse en hacer películas seguidas en vez de establecer una nueva saga desde el inicio Porque si nos podemos saber otras franquicias que intentaron con muchas ganas ser desde el inicio algo gigante pero nomás no pudieron despegar tenemos varios casos El más sonado, el DCU que agonizó lentamente por años y destrepitó su fracaso que fue el Dark Universe que ya tenía todos los monstruos casteados y no pasó de la primera película Al parecer la moraleja es que si quieres iniciar un universo cinematográfico es que no lo pienses mucho Ya se ha hablado anteriormente de Megalopolis, uno de los proyectos más grandes de los últimos años Pues es una película que el legendario director del padrino Francis Ford Coppola ha querido realizar por décadas Y para poder financiarla tuvo que vender parte de su viñedo y terminó pagándola toda él mismo Hace poco hubieron funciones de prueba y la gente que la vio dijo que era toda una locura Sin embargo Coppola ya está intentando distribuirla con distintas compañías pero ninguna está interesada Pues creen que es una película demasiado experimental y muy poco comercial Y encima la distribución que tendrían que poner se tiene que pagar por el marketing de la película Y los estudios dicen que es una película muy difícil de vender Así es, estos güeyes no saben cómo vender una película protagonizada por Adam Driver, Aubrey Plaza, Giancarlo Expósito Y dirigida por el director de Apocalypse Now, Drácula y dos de las películas que son consideradas de las mejores películas de la historia Estamos condenados A ver, siendo sinceros no dudo que Megalopolis pueda no ser tan accesible para las audiencias Pero es una lástima que uno de los artistas más importantes de nuestros tiempos Tenga un nuevo y emocionante proyecto del cual nadie quiera tomar el riesgo Pero al menos la película ya tiene un estreno confirmado en el Festival de Cannes Donde si tenemos suerte algún valiente se atreverá a distribuir Para los fans de las comedias románticas se anunció una secuela de Bridget Jones La nueva película regresará en San Valentín del próximo año y traerá de vuelta a los protagonistas Esta es la buena noticia, la mala es que se estrenará directamente en streaming en la plataforma de Peacock Así es, el hogar de Megamente 2 Así que no se emocionen tanto porque no hay Peacock en Latinoamérica Continuando con secuelas, esta semana fue la Cinemacom donde se realizaron algunos anuncios importantes de muchas películas Y se dieron detalles de la nueva cinta de Los Ilusionistas Pues esta nueva entrega traerá de regreso a todo el cast original En la segunda película el personaje de Isla Fisher no tuvo participación Pero aquí no solo los volveremos a ver juntos Sino que también veremos la introducción de una nueva generación Los Ilusionistas 3 será dirigida por Ruben Fischer, director de Zombieland, Uncharted y Venom Y banda, yo sé que es frustrante que cada semana se anuncie una nueva secuela, precuela, remake, etc, etc Créanme, a mí me cansa tanto como ustedes, pero esto nomás no se va a detener, así que siéntense Otro anuncio de la Cinemacom fue el de una nueva película de La Bruja de Blair ¿Por qué? Pues porque pueden De todas las secuelas, el que sigan haciendo de esta franquicia se me hace algo rarísimo Porque solo la primera película fue más o menos bien recibida Y digo más o menos porque a pesar de ser un clásico de culto No es del agrado de todos Lo peor es que gran parte del éxito de esta primera película Se debió a la época en la que salió Con toda la campaña mediática realizada Que pues hoy en día no se podría hacer Parece ser que esta nueva película será un remake Porque esta cinta será la primera de muchas que planean Reimaginar de clásicos de terror de Lionsgate El caso de Jonathan Mayors ha llegado a una sentencia Recordemos que el actor agredió a su pareja y fue llevado a juicio por ahí de diciembre Donde lo hallaron culpable de acoso y agresión imprudente en tercer grado Esta semana fue sentenciado un programa presencial de intervención contra la violencia doméstica Con una duración de 52 semanas Con este cuate han hecho de todo para intentar limpiar su imagen Desde un video montado donde aparecía de la nada para detener una pelea Hasta la infame entrevista que parecía sacada de un capítulo de The Voice Así que después de tomar este curso no me sorprendería que vuelva a las películas en poco tiempo Ya sabemos como es jodido Y ahora se anunciaron dos retrasos algo significativos de películas planeadas a estrenarse este año El Cuervo pasa de junio a agosto de este año Y Saw 11, si, 11 Que estaba planeada para salir este septiembre Recorrerá su estreno todo un año entero a septiembre de 2025 ¿Recuerdan cuando dije que Game of Thrones tiene como mil spin-offs anunciados Que probablemente nunca llegarían a nada? Pues efectivamente uno de ellos no llegó a nada El actor Keith Harrington habló sobre la serie de Jon Snow Y dijo que el proyecto ya no estaba en la mesa Esto porque no pudieron encontrar la historia correcta para contar Tenemos muchos vistazos nuevos Tanto imágenes como avances de películas muy esperadas El primero fue el tráiler de Joker Que ya pues ya lo hablamos El segundo fue el tráiler de Maxine Tercera película de la trilogía de X Donde podemos ver a Maxine Mix Una chica tratando de iniciar su carrera en actuación en medio de Los Ángeles Quien es acechada por un misterioso asesino en serie Esto mientras el pasado de Maxine surge para atormentarla En cuanto a las imágenes El productor Jason Blum compartió una foto del taller de criaturas de Jim Henson Esto mientras trabajaban en una marioneta para la secuela de Five Nights at Freddy's Mucha gente sospecha que se podría tratar de mangre Por cierto ya se confirmó que esta secuela llegará en otoño del próximo año Igualmente se filtró una imagen de cómo se verá el traje completo de Hugh Jackman Como Wolverine en la tercera parte de Deadpool Con todo y su icónica máscara Definitivamente este es el Wolverine perfecto Sabado porque Hugh Jackman no es canadiense Es guapo y mide como 2 metros Cuando Wolverine debería estar del vuelo de Benito Juárez Pero bueno Es el Wolverine casi perfecto Este fin de semana llegará a cines selectos Una de las películas más aclamadas del año pasado Pero que no muchas personas pudieron ver porque apenas está empezando a ser distribuida Dirigida por Alice World Watcher Cuyo cortometraje de pupil se llevó el Oscar hace no mucho La quimera es un drama fantástico en el que vemos un arqueólogo Que acaba de salir de la cárcel Y que junta un grupo de saqueadores de tumbas Para encontrar un valioso tesoro La puerta al inframundo con la que espera poder reencontrarse con su difunta esposa Y ese no es el único estreno Tenemos varios más Nomás dejen checo cuáles son Jack in the Box Un gato con suerte El biopic chafa de Amy Winehouse Eso fue todo por el día de hoy Les dejo este video de por acá que creo que les puede gustar Los amo, siempre los voy a llamar Recuerden seguirme en las redes sociales que les dejo aquí abajo en la descripción Yo soy JP Me despido Y nos vemos en el siguiente video Chao